Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Ucañán, soy arquitecto de profesión, ya tengo más o menos 18 años en experiencia en esto y ahora lo que vamos a ver es el tema de la ley 27.157 y la ley 29.090 ambas leyes tratan el tema de declaratoria y fábrica, pero de diferente manera la ley 27.157 es conocida como la ley de regularización la que se hace el trámite pero solamente en registros públicos, un poco más rápido, más simple la 29.090 es la ley como es el tema constructivo pero de manera más formal entonces vamos a comenzar viendo lo más simple para luego ir a lo más complejo en este caso lo más simple es la 27.157 esta ley como información inicial fue promulgada en junio de 1999 o sea ya tiene unos años cuál era el espíritu de esta ley era regularizar las construcciones que se fueron haciendo en el transcurso del tiempo pero que no habían tenido licencia de construcción o habían tenido licencia de construcción pero no se había conseguido el trámite formal de llegar la conformidad de obra y su declaratoria de fábrica entonces el espíritu de esta ley era regularizar todas estas cosas pero cuando se comenzó a aplicar la ley se hacía indiscriminadamente uno lo podía aplicar una vez al año lo podía aplicar nuevamente hasta que llegó un momento en que el trámite para sacar licencias para hacer todo el tema de construcción vía municipal se fue deteniendo todos iban a registros públicos no pasaban por la municipalidad no, ya no se pasaba todo el mundo saltaba decían yo construyo todo me ponen mi multa y luego voy a registros públicos y regularizo entonces antes se aplicaba la ley una, dos, tres veces eso fue durante dos años luego como la municipalidad también veía que sus rentas no se veían afectadas salió el documento que se llamaba certificado de parámetros entonces eso ya fue un poco como una especie de traba de parar el tema de regularización pero siempre se sigue haciendo entonces como les digo esta ley de regulación es para edificaciones supuestamente hechas hasta el 21 de julio de 1999 supuestamente porque en realidad como dicen en la calle hecha la ley, hecha la trampa bueno uno tiene que conocer la ley para saber cómo la maneja en su favor entonces acá debe entenderse que el término regularización que se usa bastante es para lograr la declaratoria de fábrica porque uno siempre construye pero el valor de la construcción, el valor de su previo se da cuando recién está declarado uno puede haber construido vivir en su casa digamos 5, 10 años, 15 años y mantenerlo para registros públicos como un terreno puede estar pagando los previos, todo en la municipalidad pero eso no quiere decir que la casa esté o la construcción o la edificación esté registrada en los registros públicos sucede muchas veces que cuando uno va a pedir un crédito por ejemplo a un banco y presenta como garantía su casa la casa no existe o sea solamente existe terreno no, acá hay un terreno tu casa puede tener 5 pisos pero no está entonces la figura es regularizar entonces si nos vamos por la municipalidad que también se puede hacer es un camino más terrioso estamos sujetos a que nos pongan una multa estamos sujetos a que esos planos los vea alguna comisión nos digan corta acá, le muele acá modifique esto entonces se complica el tema pero esos son exclusivamente para construcciones antes del 20 de julio del 99 en teoría es así en teoría es así en la práctica se puede dar se puede dar hay gente que aplica claro, claro por ejemplo uno puede decir lo construido hace un mes lo acabo de construir y lo puede declarar diciendo que fue en el 99 pero para hacer eso hay que saber hacerlo y depende de muchas municipalidades por ejemplo la municipalidad de Miraflores ellos autorizan su catástrofe cada año toman fotos entonces uno no puede decir que lo hace yo le hice un 99 cuando ya se presentan una foto no señor acá yo le tomé esa foto el año pasado y aquí está no tienen por ejemplo el surco cuando ahí está la la coponea de los arbitros también toman sale una foto del precio entonces uno no puede decir que lo construido ya está la foto del momento que está hecho entonces hay municipalidades donde sí se puede hacer eso ¿no? usualmente es en Lima Norte Lima Norte por ejemplo la zona de Callao también permite no hay mucha fiscalización ahora en los sitios donde se puede hacer eso hay un este ¿cómo se llama la palabra? hay que tomar precauciones porque es cierto que uno lo puede hacer en Lima Norte San Martín, Los Olivos esas zonas ¿no? pero por ejemplo uno hace el trámite en registros públicos declara todo ¿no? y parte del expediente es un original o sea el expediente se se conforma por un original y dos copias ¿no es cierto? al final ellos nos regresan una copia ¿cierto? siempre nos regresan una copia y el registro público se queda con una copia y la tercera copia va a la municipalidad ¿no? entonces puede ser que lo vieran en un en un mes en dos meses en un año entonces hay un momento en que se va a cruzar la información lo van a ver también puede ser que se pierda ¿no? entonces pero para uno puede tener mala suerte que lo llevan a ver entonces dice pero la municipalidad tiene una multa por ejemplo que fue una construcción en el 2005 una multa que no la pagaron o que de alguna manera la cuestionaron la multa ¿no? pero luego le lleva un expediente donde dice que ese predio ya estaba construido en el 99 ellos cruzan la información ¿no? van a cruzar la información y ven ¿dónde está la verdad? en la multa la multa que puso mi inspector o el expediente que lo hizo un verificador ¿no? entonces eso ya es falsedad ¿no? ¿pueden básicamente pagar por el tema de multas? ¿no? ¿o es que pueden pedir la modificación de la remuneración? pueden pedir la modificación de la construcción pueden hacer un proceso penal al propietario y al verificador porque están dando fe a algo que no es o sea están dando falsedad genérica se le dice entonces ese es un proceso ¿no? si uno como verificador quiere hacer eso se hace ¿no? tiene que saber dónde lo hace y tiene que preguntar si en esa casa ha habido una multa alguna cosa y tal entonces muchas veces muchas veces el propietario no sabe no sabe o no nos lo dice sí nos pasa que a veces cuando hay construcciones el ingeniero puede obviar pues si recibió la multa y el propietario no sabe claro no sabe o lo recibe el maestro de obra claro lo miró y lo guardó y no sabe entonces uno tiene cuando va a hacer va no tiene la seguridad de que la obra sea esté dentro de la fecha hay que ver los antecedentes ¿no? se ve en la municipalidad si hay alguna multa por ahí alguna foto una queja de algún vecino ¿no? antes de arriesgarnos y dar fe de lo que ha pasado ¿no? una consulta ¿para desarrollar la literatura y fábrica ¿es necesario tener ya pita suburbana? según la según la 27157 no no es necesario la 27157 no no es necesario ahora en la 29.090 para sacar una licencia también es necesario pero uno puede sacar su licencia ¿no? no hay ningún problema para desarrollar la licencia pero el problema viene cuando va a sacar uno de la conformidad de obra y la creatura y fábrica en la municipalidad ahí viene el problema o sea para sacar la licencia si le dan uno de muestras solamente que es el propietario que conduce el terreno se compuesta como propietario si le pueden dar aunque no tengan la habitación urbana pero luego a la hora de sacar la conformidad de obra ahí si le piden la habitación urbana o sea para yo sacar mi licencia de que si puedo no puedo construir no necesito si se está habilitado no pero para mi conformidad si es más en algunos parámetros cuando uno solicita los parámetros sale con la habitación urbana o la habitación urbana en trámite esto pasa bastante en la molina la zona de las viñas por ejemplo pasa bastante hay zonas de las viñas que están en corregido la cuadra 35 por ahí arriba que tienen habitación urbana y otras zonas que no tienen habitación urbana pero ambas tienen parámetros ¿no? entonces justamente hace poco me pasó eso un cliente me fue a ver para comprar un terreno porque se le estaban vendiendo barato y él decía ¿pero por qué no vendían tan barato? estábamos pasando más o menos de 600 metros y me decía ¿pero por qué es tan barato? entonces le dije traiga pues su parámetro para verlo y ahí decía sin habitación urbana ¿no? entonces a él en ese caso no le convenía porque quería comprarlo pero para construir un multifamiliar y venderlo de inmediato entonces fuimos a la municipal y a Dan entonces habría que sanearlo primero pero se puede hacer durante el proceso de la construcción de la licencia se puede hacer la habilitación urbana ¿no? se puede tratar como una isla inclusiva bueno eso lo vamos a ver más adelante ahora nos vamos a ver el tema de la regularización entonces ¿cuál es el procedimiento para hacer una regularización? siempre cuando hablemos regulación nos referiremos a la declaratoria de fábrica el expediente está formado por un formulario que se conoce como el FOR acá también se trae unas vistas del FOR para que lo conozcan y sepan cómo se llena ¿no? entonces también está el certificado de parámetros como les digo es el documento que siempre interviene con la municipalidad el informe técnico de verificación que es lo que hacemos nosotros en función a lo que vemos en función a lo que dice el parámetro ¿el informe técnico de verificación va a ser un parámetro? no el informe técnico lo hacemos nosotros los verificadores vamos a la obra vemos lo que existe lo que existe físicamente ¿no? y comparamos con lo que dice el parámetro entonces en función de eso damos un informe ¿no? cumple con los parámetros está por destruirse cuál es el acabado qué matriz ha usado entonces la parte técnica va en el informe de verificación ¿pero ese dato no lo tiene la municipalidad en el momento de observar la licencia? no es que en este momento estamos hablando sin licencia estamos hablando solamente de regular sin licencia sin licencia entonces para hacer el informe técnico de verificación obviamente hay que ir a visitar el inmueble ¿no? hay que hacer una inspección ocular ¿no? en la inspección ocular nosotros vemos el estado de conservación los materiales que tiene el inmueble porque muchas veces pasa que hay una parte del inmueble que puede tomando el ejemplo de una casa lo más que es lo más común que sucede una parte del departamento de la casa puede estar hecha con material noble ¿no? puede estar techado con un aligerado un techo aligerado normal ¿no? y una parte puede estar hecha con madera digamos o puede tener un techo provisional esas cositas esos detalles digamos se ponen en el informe técnico pero todo es funcional a la inspección ocular ¿no? a veces uno ya cuando tiene conocidos en estas cosas le dicen no, yo tengo el planito y dicen no, la casa está igualita ¿no? y uno se confía en ellos ¿no? entonces a la hora que va a ver alguien hace su plano todo y se da una vuelta por la casita de casualidad ve que tiene más habitación o son los pisos o los pozos son más chicos ¿no? es preferible mirar hacer la inspección o mandar a alguien de desconfianza ¿no? que haga levantamiento ¿no? levantamiento arquitectónico ¿no? entonces como vemos la inspección ocular y el informe técnico están ligados y también con el certificado de parámetros ¿en qué sentido? ¿por ejemplo? el certificado de parámetros podría decir porque el certificado de parámetros es actualizado el certificado de parámetros es antiguo claro se me ocurre el certificado de parámetros podría decir que un área libre de 30% ya resulta que mi construcción tiene pues llega al 20% de área libre ya sí por ejemplo si no se cumple con el requisito que dice el parámetro se considera una carga técnica una carga técnica ¿no? pero eso también se puede levantar entonces ya con el transcurso del tema del módulo vamos a ver también cómo se pueden levantar las cargas ¿no? o sea hay cargas que se pueden levantar y hay cargas que no se pueden levantar ¿verdad? por ejemplo hace poco un cliente me llama y me dice Juan Carlos este estaba apareciendo porque quería vender su departamento en Surco y el departamento tenía una carga ya lo habían regularizado tenía una carga de retiro o sea no cumplía con el retiro tenían 5 metros y él tenía 3 entonces tenía su carga y le habían dicho que la única fue de la municipalidad y le habían dicho que la única manera de levantar esa carga era mocharse una parte de la sala dos metros ¿no? entonces o sea sacar una licencia de demolición y demolerlo sacar su declarator de facto y después podía levantar su carga o sea todo un proceso todo un proceso y me dice Juan Carlos ¿qué se puede hacer? y le digo no le digo prestenme sus documentos para ver cómo han declarado eso y veo que lo habían declarado a cojínos en la 257 entonces digo no hay otra manera de levantar la carga y eso lo vamos a ver en su momento pero hay maneras ¿en el caso de la distribución es un tema de arquitectura no entran especialidades? no, no, no solamente solamente en este caso cuando es una vivienda este oficinas entran solamente arquitectura nada más ¿no? por ejemplo pero cuando son locales comerciales una galería ya este mucho que da criterio le pide un informe de un verificador un bombero ¿no? ¿de Indesí? de Indesí claro entonces pero el el los registradores mayormente son abogados bueno son abogados en realidad y no tienen mucho el apoyo de un ingeniero o de un arquitecto ¿no? entonces este anteriormente uno ingresaba el el informe de Indesí todo era un este plano de señalización de evacuación un expediente aparte ¿no? y ellos no sabían verlo ya lo miraban ¿qué es esto? bueno ¿no? entonces este se optó bueno optaron ellos por solamente recibir el recibo de pago o sea uno junta en el informe técnico hay unos ítems de los pagos que se hacen y ahí segura el informe el pago por verificador ad hoc entonces con eso ya uno salva esa parte ¿no? aunque no lo exime que más adelante vaya el verificador ad hoc y le pueda hacer alguna observación ¿no? pero por lo menos con eso uno salva el momento y logra la declaratoria fábrica ¿ya? otra consulta en el pleno de ubicación por ejemplo es muy común el tema de las áreas usualmente los certificados parámetros están con 30% de aire libre pero las antiguas y porque se construye empíricamente no se deja con el 30% de aire libre así es en este caso en el pleno de ubicación cuando encontramos el cuadro de áreas y cuando se tiene que poner el área que no corresponde a un 30% ¿entonces tendrá que esperar solo el estilo de observación para el levantamiento de cargas? no a ver este sucede que en el plano de ubicación te voy a mostrar como es el plano de ubicación también hay un cuadrito comparativo claro el cuadro comparativo el cuadro comparativo que dice la norma lo que dice el parámetro y lo que dice lo físico ¿no? entonces normalmente ¿qué hago yo? yo no le pongo la carga o sea lo dejo ahí no le pongo la carga y espero que el registrador me diga que ponga la carga ¿no? porque hay lo que se conoce como el criterio registral no sé si ustedes han ido a registros a hacer alguna consulta en el segundo piso a veces pasa que uno va en el segundo piso cuando tiene alguna duda entonces uno se acerca a un orientador y este le dice ah, este puedes hacerlo de esta manera y luego uno va y se acerca a otro orientador y dice otra manera y luego uno ve entre los dos ya más o menos cuál es el que van coincidiendo y lo presenta a su experiente ¿no? y luego el registrador nos lo observa de otra manera entonces ese es el bendito criterio de registrar entonces eso pasa bastante entonces para evitarnos eso o la manera de salvarlo es decir uno pide una gista con el registrador y le explica sus motivos entonces le hace entender al registrador o el registrador nos hace entender a nosotros qué es lo que él desea en este caso las cargas yo hago lo siguiente no las pongo entonces espero que el registrador mío ponga cargas cuando a mí dicen que ponga cargas la carga recién la coloco ¿no? son cosas digamos de casuística que uno va manejando ¿no? en el tiempo ¿no? entonces eso es lo que va en el plano de ubicación el plano de distribución que es la arquitectura propiamente hecha ¿no? solamente la distribución no se ponen cortes no se ponen fachadas no se ponen elevaciones solamente distribución no se ponen estructuras instalaciones eléctricas no solamente la arquitectura ¿no? entonces mi parámetro este es uno de los parámetros que va a dar la redundancia que mayormente siempre figura ¿no? el retiro el área libre el número de estacionamientos altura máxima lote lo que se llama lote normativo hay un lote normativo o lote mínimo ¿no? lote mínimo y frente mínimo los usos permitidos ¿no? pues residencial comercial industrial que son multifamiliar unifamiliar bifamiliar es lo que pide el parámetro que no necesariamente va a coincidir con lo que está en físico entonces como les comentaba este eso es lo que dice el parámetro y el parámetro es la base para el informe técnico en el informe técnico van los datos del inmueble los datos del verificador ¿no? al final uno es responsable de lo que está firmando la información del predio ubicación ahí me equivoco la inspección general ahí me equivoco esa no la coinciden el punto 3 ubicación del predio áreas y medidas les voy a mostrar un informe técnico para darles con más detalle esto también se ve la constatación del cumplimiento de parámetros la constatación de normas técnicas o sea normas de construcción son cosas diferentes los parámetros son unas cosas son las condiciones técnicas que deben tener la edificación propiamente dicho y la constatación de normas técnicas si la construcción ha sido construida respetando el reglamento nacional de edificaciones que mayormente en este caso no se respeta porque son edificaciones digamos precarias o hechas de manera artesana puede ser por eso es un término ¿no? también se ve una constatación de una constatación de demolición acá vamos a hacer una observación que mayormente no se dan cuenta y observaciones en general en esta parte de observaciones es donde se van a levantar las cargas ¿no? porque al final cuando uno va a pedir un crédito o quiere vender su departamento y el departamento tiene cargas muchos bancos por ejemplo no aceptan no aceptan trabajar con edificaciones que tienen carga de los que yo conozco solamente el banco continental después lo demás representa un inmueble con carga y no a un lado no la valora no entonces en la actualidad solamente el banco continental acepta inmuebles que tengan cargas a ver como decía durante la inspección ocular uno verifica la la conservación del inmueble los materiales y en función a esa visita comienza a elaborar los planos los planos de la distribución también se apuntan es como para el fotográfico o así no, no, no solamente planos nada más solamente planos no, no, no en el informe de técnica de verificación donde se compara el tema del informe técnico de verificación ahí donde se compara con lo de certificar parámetros todo es escrito no se todo es escrito no se pone a favor todo es texto escrito no hay es más este nosotros normalmente tenemos la costumbre de usar los planos de distribución siempre lo presentamos a la municipalidad en escala 1 en 50 es lo usual solamente cuando es una demolición nos piden en una escala 1 en 75 pero para nosotros es usual 1 en 50 ¿no es cierto? pero para los registradores no a ellos no les gusta porque bueno yo conozco algunos registradores entonces me han comentado para ellos es incómodo extender el plano ¿no? y para doblarlo se hace en un mundo no saben no saben cómo doblarlo no saben cómo doblarlo ¿no? entonces de preferencia en escala 1 en 100 1 en 100 que sea algo más chico claro que sería que se pueda observar ¿no? entonces o sea si tengo un plano de demolición y ahí también tengo áreas que se van a porque se adjuntan ¿no? áreas donde se van a ampliar áreas de demolición se juntan todos a ver el plano de demolición normalmente va separado claro pero en ese plano de demolición de mi proyecto o en la propuesta aquí también se adjuntan en algunos casos el acturado de lo que se va a ampliar o lo que se ha modificado lo que se va a remodelar a ver los registradores para el efecto de demolición solamente aceptan un acturado únicamente demolición pero cuando se hacen unas modificaciones este se confunden entonces ellos dicen les voy a mostrar un planito de ese caso este sala comedor lo que es físicamente lo que está quedando y si esa sala comedor fue antes un patio hay que poner entre paréntesis antes patio abajito abajito el nombre ahora voy a mostrar un plano para que lo vean porque ellos también no son de la carrera entonces no tienen por qué entendernos y a veces uno le presenta un plano con un montón de raíz una leyenda ha churado a la izquierda ha churado a la derecha con puntitos líneas inventadas y se hacen un mundo y a veces no saben ni si quieren imprimir o si lo imprimen no saben no saben valorarlo y cuando se sacan copias porque si se sacan copias tampoco no salen igual entonces no saben verlo mayormente para eso hay que simplificar las cosas tal vez como ese mezclarito el típico caso que me dicen no el plano de un encino para qué tan grande al final no sale más económico y menos papel menos papel entonces otro de los documentos que se van a presentar es el plano de ubicación este plano de ubicación tiene ciertas características ahí van a estar las áreas que se están interviniendo ya sean ampliaciones demoliciones remodelaciones y al final qué es lo que va a quedar después de toda la intervención cómo está quedando y en ese plano de ubicación también se va a poner el cuadro comparativo lo que dice la norma lo que dice el parámetro y lo que dice lo que físicamente existe y un dibujito dos dibujitos de la localización del predio con su entorno y un detalle de qué a qué lado de la calle está a qué distancia de una esquina se encuentra a veces algunos registradores piden más más detalles nos dicen qué lote está al costado cuál es el lote de la izquierda de la derecha otros dicen otros no le hacen caso otros tienen que hay que piden la distancia del lote a la esquina más cercana otros no lo piden entonces hay muchos registradores que son más más prácticos otros son más exigentes pero siempre acá se tiene que poner lo que dice la realidad física bueno este es el el informe técnico de verificación entonces este informe es el que se llena en función a a lo que dice el parámetro y a lo que uno ve físicamente entonces esto lo manejamos solamente nosotros el propietario acá no interviene entonces en este informe que se llena los datos del propietario como ustedes ven hay un recuadro para el DNI pero muchas veces muchas veces sucede que la propiedad es de dos o tres hermanos por ejemplo es la clásica que siempre pasa son tres o cuatro hermanos y a veces los hermanos dicen cuando ven el informe dicen pero yo no fui con acá que no está mi hermano y siempre viene que es un poco más receloso entonces normalmente lo que yo hago pongo siempre el nombre del más receloso pongo su nombre su DNI y pongo acá y otros porque otros son los otros hermanos las otras personas en el fort también que les voy a mostrar hay un anexo porque el fort lo presenta una sola persona hay un presentante se le conoce pero cuando son varios propietarios varios presentantes se usa el anexo número uno entonces ahí van los datos de los demás pero en este momento vamos a ver el tema del informe técnico ahí ven los datos del verificado en este caso es un informe que hice a algún tiempo datos del terreno departamento provincia distrito ven en el modelo dice urbanización pero a veces el predio en la ficha registral nos dice en el informe técnico hay opciones urbanización asentamiento humano y otro pero por ejemplo en este ejemplo ustedes ven que dice agrupación rural cuando por ejemplo no figura el no está inscrito no es un asentamiento humano se debe poner en qué está en este caso está en una agrupación rural a veces es una parcelación a veces en la ficha dice urbanización popular entonces uno tiene que poner lo que dice la ficha lo que dice la partida porque si no porque si no el registrador lo va a observar porque estamos poniendo un dato que no corresponde porque ellos el registrador ¿qué es lo que hace? él ve la ficha y se circunscribe a lo que dice la ficha si nosotros sacamos marcamos en vez de agrupación rural ponemos urbanización y él ve que en la ficha no es urbanización sino es agrupación rural y si no se ha equivocado corrija eso en ese aspecto ¿pero siempre y cuando no tenga una partida electrónica o una ficha registral? ¿y si en el caso que no haya? es que no se puede declarar cuando no tiene partida ¿la partida es siempre y cuando hay una habitación normal? ¿cierto? no necesariamente uno tiene que declarar en algún terreno que está existente aunque no esté saneado completamente pero existe de alguna manera ese terreno está delimitado y le pertenece a alguien a una urbanización a un asentamiento humano a una asociación a una cooperativa entonces eso sale en la ficha ¿no? en el caso por ejemplo de los de los alimentos que ha hecho COFOPRI sale un PO ¿no? normalmente uno va a registros y le dicen una partida electrónica ¿no? son un número de hecho una cantidad de hecho números 2 5 7 6 0 0 1 1 es una partida electrónica o puede ser una ficha puede ser la misma pero cuando es un lote donde ha intervenido COFOPRI es un PO PO como mismo no lo digamos entonces esto nos hace identificar que el lote ha sido sanado por COFOPRI ¿no? entonces ellos inclusive tienen este si uno ve las partidas los títulos de propiedad ve una hojita ¿no? una hojita blanca donde están todos los datos ¿no? del predio ¿no? como comenzó pero si uno va ahí ese es su título de propiedad ¿no? con su con su minuto su instituto pública ¿no? dicen todos los antecedentes del predio y al final en la última hoja dicen está inscrito en tal partida electrónica o en tal ficha ¿no? así es pero cuando uno ve uno de COFOPRI donde termina COFOPRI le dan dos hojas de color verde y amarillo al final en la última hoja en la parte izquierda dice PO nada más entonces esa es la manera que uno puede diferenciar si es hecho por COFOPRI o es sido una habitación urbana normal digamos ¿no? entonces este dato como les digo es importantísimo lo que dice en la partida electrónica en la ficha en el PO tenemos que pasarlo acá pasando ahí ¿no? porque muchas veces esta dirección que dice en la partida o en el PO no va a coincidir con lo que dice el parámetro muchas veces no coincide por ejemplo acá puede decir avenida independencia en el parámetro puede decir avenida independencia ¿no? en la ficha puede decir calle 5 ¿no? ¿qué hacemos? ponemos avenida independencia ponemos calle 5 lo que dice la ficha lógico o antes calle 5 entonces ahí también entra el criterio de registrar ¿no? entonces muchas veces el cliente no dice pero por qué ha puesto esta dirección no dice mi parámetro entonces uno por tratar de llevarla bien hace lo que dice el cliente pero a veces uno se complica las cosas porque a veces también uno los propietarios seguían en lo que dice su cuponera ¿no es cierto? entonces en la cuponera dice la calle el nombre de la calle actual la última que le han puesto ¿no? no dice el antecedente entonces también se comete ese error se pone lo que dice la cuponera pero la cuponera es un documento que el registrador no lo va a ver entonces nosotros debemos de poner lo que dice en la ficha y entre paréntesis si hay si no coincide lo que dice en el parámetro entonces ya muchas veces dejamos que entre el criterio de registrar a veces el registrador lo acepta o nos dice que pidamos o adjuntemos un certificado de numeración o de nomenclatura para sacar el certificado de numeración o de nomenclatura muchas veces las municipalidades piden hay un contrasentido nos piden la declaratoria de fábrica ¿no? entonces pero yo estoy diciendo declaratoria de fábrica ¿cómo están pidiendo eso? entonces ¿qué hace uno? adjunta la esquela y en alguna municipalidad sí lo aceptan ¿no? por ejemplo en el callado no una junta de esquela y le dicen no tiene que ser la declaratoria de fábrica entonces ¿qué hago? pues ¿dónde voy a conseguir declaratoria de fábrica o dónde voy a conseguir este certificado de numeración en el literario en ese caso para evitar problemas pongo solamente lo que dice el parámetro el parámetro digo la ficha perdón porque al final para el registrador manda la ficha siempre que ten en cuenta que para el registrador manda la ficha lo que dice la ficha es ley para ellos bueno ¿el daño con ese no? sí pero no sé cómo se apaga ¿cómo es eso? ¿uno de esos equipos de acá? los lobos tienen la misma marca los lobos son de la misma marca ¿cuál dice? ¿qué pasa? 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 yo soy bien caloroso invierno yo igual y en verano sufro mucho calor bueno entonces otra información que se requiere acá es este el área todo lo que dice la ficha área los linderos ¿no? frente, fondo izquierda, derecha esto es lo que dice la realidad de la ficha y esto es lo físico normalmente es aconsejable no no cambiar esto aunque en la realidad sean este hayan diferencias 5 centímetros 10 centímetros que puede haber ¿no? porque si no hace esto el registrador no se obliga a hacer una rectificación de área sin lindigos entonces esa es otra historia entonces claro hay que sanear y entonces ya la clínica de fábrica queda atrás y te esperas unos 2, 3 meses hasta rectificar tengo una duda o sea en mi casa por ejemplo nosotros no tenemos ni ficha registrada ni partida ni todo ni nada de eso recién se va a hacer la ventilación urbana entonces en este caso si yo quiero llenar como dice usted mi casa fue construida pues antes de 99 y quiero ya hacer mi clínica de mi fábrica ¿cómo entiendo eso con la minuta de comprimenta que tengo? con eso claro pues es un documento de fecha cierta de fecha cierta dicen los abogados es un amparo entonces eso vuelvan a ver ellos entonces a veces pasa que los los linteros del departamento por ejemplo en el caso del departamento no son pues completamente rectos los departamentos tienen sus pozos de luz las escaleras si son multifamiliar no hacen sol entonces no es completamente una figura un rectángulo ¿no? a lo mejor hay un pozo por acá a lo mejor yo llevo un ducto por acá o a lo mejor por lo que es así y acá hay una escalera ¿no? entonces no es una figura regular y nos va a faltar espacio ¿no? entonces lo ponemos acá ¿no? yo normalmente ¿qué hago? pongo un asterisco y acá lo desarrollo ¿no? otro asterisco y lo desarrollo ¿no? porque normalmente cuando una independencia trabaja con departamentos siempre va a pasar eso entonces esa es la primera hoja del del informe técnico hasta ahí solamente esa información que nosotros vemos de la ficha veamos la información del certificado de parámetros ¿no? que estamos prácticamente copiando nada más nada más adaptando entonces pero acá ya viene el tema nuestro ahí en el item 3.3 dice constatación de cumplimiento del certificado de parámetros urbanísticos edificatorios con observaciones y sin observaciones ahí si ya vemos nosotros en función a nuestra inspección ocular en función al levantamiento arquitectónico que hemos hecho si se están cumpliendo los parámetros ¿no? entonces hacemos nuestro planito ¿no? ¿no? y por ejemplo vemos que estas son áreas libres esto de qué es un área libre acá quizás también hay otra área libre sumando todo esto estas áreas libres en función a lo que dice el terreno a lo que dice el parámetro normalmente es 30% eso es lo normal ¿no? pero no estamos en la molina hay zonas donde piden 45% 50% pero los normales 30% para todo ¿no? entonces unos nosotros sumamos nuestras áreas y no nos da el 30% nos da 29.5 entonces tenemos que poner ahí área libre 29.5 no cumple entonces eso al final se va a constituir en una carga esas cargas son levantadas no no es problema no es problema otra carga que es otro parámetro que es bien usado ese es referente al retiro este es nuestro terreno puede medir 20 por 10 y normalmente el retiro es 3 metros o es 5 5 metros normalmente es cuando está en avenida y 3 metros cuando está en calle entonces ¿qué pasaría si nosotros hemos hecho la elaboración de nuestro plano hemos dibujado nuestro primer piso y vemos que la casita tiene es así es así aquí entra su carro acá hay un ingreso y acá pues hay un escritorio una sala de estado un recibidor entonces acá ya no hay 5 metros acá pues puede haber 3 o 2 metros entonces en ese caso ya estamos invadiendo el retiro aunque sea parcialmente aunque sea un metro que esté ya estamos invadiendo el retiro a veces ponen así y acá está la escalera por el segundo piso entonces ya hemos invadido el retiro entonces tenemos que poner retiro 3 metros no cumple con el retiro yo normalmente no soy tan malo cuando dicen no cumple no cumple porque me suena feo entonces pongo no cumple o pongo retiro 3 metros entonces el registrador verá cuando ah el retiro son 5 el tira y el tira se carga entonces como digo yo no soy decir manda la carga en directo espero que el registrador me la me obligue pongo en la carga entonces pasa eso no o lo que en la bien se hace es el la cantidad de estacionamientos normalmente es uno por vivienda normalmente aunque ahora ya no hay zonas donde están pidiendo más surco pide dos en jesú maría hasta hace dos años pedían tres tres por vivienda tres por vivienda entonces no sé si conocen la zona de la avenida san felipe entonces eran casonas no eran casonas inclusive por ahí se firmó una novela no pero ahora se han convertido en multifamiliares entonces fue un boom no en ese momento la municipalidad pedía un estacionamiento por vivienda no pero fue tanto la demanda que ya la población también se estaba quejando bueno entonces una manera de contrarrestar de contrarrestar sin que hacer tanta bulla era modificar el parámetro entonces ellos dijeron ya tres estacionamientos por vivienda es una forma de negarte ¿no? claro es una forma de negarte la confianza por ejemplo yo en esa época yo me acuerdo bastante porque tuve una cliente que tenía ya su casa frente a los locales en Nami que está en en Salaberry ahí está el local en Nami creo que ya no estaba ahora me parece que ya no en esa época estaba ahí entonces ella tenía su casa su casa antigua ¿no? un terreno grande ¿no? y quería hacer en la parte de atrás quería hacer departamentos para sus hijos porque ya estaban grandes ¿no? entonces fuimos a la municipalidad y entonces hasta acá el bonito parámetro ¿no? y ahí me dio con la sorpresa que estaban pidiendo tres estacionamientos entonces ella tenía una casa tenía una casa y quería tres tres departamentos más o sea estábamos hablando de cuatro unidades y estábamos hablando de cuántos estacionamientos doce doce estacionamientos ¿dónde iba a sacar los doce estacionamientos? para mí imposible yo en realidad dije no se puede lo único semisótero o o hacer un en este caso carros volvedores carros volvedores o ticos no porque la casa era más o menos así el lote era grandecito aquí estaba la casa acá habían cinco metros si me acuerdo y acá había un gran patio y acá ya van a ser los departamentos entonces ¿qué había que hacer? crear un pasaje para meter los carros acá hacer una bolsa destruir la casa una parte que era de dos pisos o sea la historia era complicada entonces dije a la señora no señora no bien difícil ¿hacer con lo que usted desea? bien difícil no sé así es así es entonces pero la habilidad de la señora pues acá viene la habilidad de la señora justo estábamos en época de campaña para la elección del alcalde y no me acuerdo cómo se llamaba el alcalde la cosa que la señora me dice Juan Carlos yo voy a hablar con el alcalde así que a las dos semanas me dijo que vaya a empezar la municipalidad que ya haya habido hablar con el alcalde y que presente mi anteproyecto sin estacionamientos solamente la parte de atrás pero no tres pisos sino solamente dos pisos y ya después se le hacían que ya hacían más así que fui y presenté y me lo aprobaron y digo señora ¿qué cosa ha hecho usted? le digo mire fue arquitecto en su techo había puesto su tremendo cartelón del alcalde propaganda del alcalde entonces así le habían pasado ¿no? suele ocurrir eso en la musicalidad suele ocurrir eso en la musicalidad no en todas pero en algunas entonces entonces sí oye este no pero también la idea de eso entonces la cantidad de estacionamientos va limitando uno puede requerir normalmente como digo es uno por viviente entonces acá se puede si hay cinco o seis pisos ya no entran entonces tiene cuatro estacionamientos entonces ya el registrado se le da cuenta pero acá falta uno o sea yo normalmente como digo no se le pone la carga no ya no que el registrado la vea entonces a veces el registrado me contesta y me dice tiene que poner la carga de estacionamientos tiene que poner la carga de la libre tiene que poner la carga de retiro puedo decir entonces ya si ella la pone ya me obligo a ponerlo pues normalmente no es mi idea yo de de complicarlo al propietario porque al final yo me retiro pero la carga queda con el propietario el problema es para el propietario pero hay una carga que no se puede levantar aprovechando esto es una carga muy pesada antes antes de que continúe una consulta por ejemplo terminó la construcción antes de 99 ya dos pisos se amplió a este año ya tiene cuatro pisos ¿qué se hace? pero si ya se ha ampliado este año no se puede regularizar ¿qué se hace? lo normal lo normal lo normal que sería es declarar los dos pisos que están dentro del periodo de vigencia con la ley exterior se regularizan los dos primeros pisos y de ahí y de ahí uno pide regularizar los otros dos pisos en la municipalidad o sea los dos primeros con la antigua y lo que se amplió con la siguiente con la municipalidad eso es lo normal eso es lo normal pero pero lo que se hace es averiguar si no te han puesto multas si no te han tomado fotos si no hay ningún antecedente y ya todo un solo paquete ¿para prever casos o consecuencias graves como el caso que usted dijo que hay cosas penales y cosas de por medio ¿se prefiere averiguar los antecedentes del predio? claro esto puede ser la municipalidad y cada predio tiene un código catastral bueno tiene un código entonces averiguas si este pedio que tiene entonces ahí te sacan toda la historia tiene esta multa tiene esta notificación o sacó esta licencia inició este trámite entonces ya sabiendo los antecedentes ya uno puede hacer eso ¿no? a no ser que tú conozcas la casa de tiempo y ya pues tal vez que no pasó nada no, pero por ejemplo como le digo en zona recién están aplicadas la aplicación urbana y todo el mundo quiere hacer su detrás de fábrica porque más adelante quiere sacarse el título y x cosas pero sucede eso que hasta en la 29 cuando son tantos años ahí ya había un piso dos pisos pero ya hasta ahora ya son cinco o cuatro pisos mientras no haya ninguna notificación ningún antecedente se puede hacer se puede hacer todo el papel en realidad es así se puede hacer así entonces ahí en este ítem el 3.3 es donde ponemos hacemos la comparación ¿no? lo que es el parámetro con lo que físicamente vemos ¿no? el parámetro puede decir que es para uso residencial ¿no? y a lo mejor no pues hay residencial pero también hay hay una tiendita ¿no? entonces también tenemos que ponerlo ¿no? entonces todo lo que dice el parámetro lo tenemos que comparar y poner ahí ¿no? en esta parte del informe técnico bueno entonces luego vemos la constatación del cumplimiento de las normas de edificación ¿qué significa esta? con tanta palabra que se ha construido siguiendo el reglamento nacional de construcción edificaciones ahora siguiendo el reglamento ¿no? ahora acá es esto muy esto es muy relativo ¿no? porque uno cuando va a ver a hacer la inspección ya encuentra la casa tarrajeada entonces no sabes encuentra el chapadito todo pintadito ¿no? entonces no sabes cómo lo construyeron no sabes por ejemplo si ahí hay una columna que debería ir ¿no? no sabemos si las tuberías están enterradas como debe ser no sabemos no sabemos entonces esto es bien relativo ¿no? entonces uno normalmente dice si cumple pero no es muy seguro ¿no? a no ser que sea muy evidente que ves que el el techo se está rajando ¿no? entonces eso pone que se nota se nota agritaduras en el techo ¿no? ¿ahora hay tipos como usted puede determinar cómo está la estructura de la columna? claro una diamantina pero eso es caro pues eso es caro una diamantina ¿no? eso realmente es una inspección ocular a la simple vista que está viendo uno nada más ¿no? entonces normalmente yo siempre pongo que cumple cuando yo encuentro algo muy escandaloso si lo anoto ¿no? o por ejemplo veo que una parte como dije mencioné en el momento una parte es de aligerado y otra parte es de madera ¿no? entonces ahí pongo ¿no? una parte es de material noble con techo aligerado y otra parte es material provisional puedo decir ¿no? o dry o madera ¿no? entonces se pone se hace esa notación y en el punto 4 lo que refiere a la constatación acá acá se hay que tener un poquito más de nota acá se pone ven hay recuadros que es total parcial con observaciones y sin observaciones ¿no? normalmente en el caso de las demoliciones los registradores nos piden que nosotros pongamos cuando fue hecha la demolición cuando fue hecha el área que se demolió aunque eso figure en el plano y una valorización de la demolición ¿no? cuánto cuánto habrá costado ¿no? entonces esos valores también son relativos ¿no? porque uno saca con los valores de costos unitarios lo multiplican por 0.4 y ese es el costo de la demolición o si quieren lo pueden depreciar más ¿no? si es antiguo hasta el 80% entonces ahí se va con cuento ¿no? como le digo el registrador no es un ingeniero no es un arquitecto entonces va a aceptar bastante lo que uno dice en esas partes técnicas ¿no? entonces ese es el tema del informe técnico luego viene la tercera página de observaciones y acá se ponen las especificaciones técnicas los acabados del inmueble ¿no? paredes de adobe paredes de cemento paredes de arcilla techo de madera techo de aligerado cuenta con agua agua caliente si los este los baños tienen cerámicos de color o blanco o son nacionales si hay este ascensor todas las instalaciones que todas las especificaciones técnicas se colocan ahí ¿no? alguna observación adicional que uno quiere hacer también la coloca ahí ¿no? a veces cuando la hay muchos antecedentes y haber hecho la búsqueda de la partida está un poco entrevesada un poco enredada también ahí se pone una especie de ayuda a memoria ¿no? de dónde van haciendo las partidas cuáles fueron los antecedentes o cómo fue el proceso registrando porque a veces pasa que una edificación es antigua y tenía la declaración fábrica antigua donde no se presentaban planos no se hacía nada solamente un texto luego se independizó no se hizo reglamento interno se modificó la independición o sea es un poco complicado entonces ahí se le explica al registrado para que también se ubique ¿no? se ubique qué es lo que está viendo ¿no? y en esta parte también se usa para levantar las cargas que ya se lo vamos a mencionar en otro momento y finalmente está la última hoja del informe técnico que es donde firmamos ¿no? el verificador responsable a veces es irresponsable no y acá van los lo que decían los sellos ¿no? donde se paga el verificador ad hoc se pone su cinto ahí ¿no? entonces con eso ya este se tiene constancia de que sea este el trámite con el verificador ad hoc no entonces básicamente esas son la manera de llenar el informe técnico ¿no? ¿alguna pregunta respecto al informe? ¿es posible que se nos puede pasar por por favor? sí, claro pero no hay problema no hay problema entonces normalmente estos formatos están en las registros públicos no hay problema solamente que yo me doy un trabajito de comparar y pasarlos a Excel para bueno lo mandé a hacer porque yo soy malo con el Excel yo solamente manejo el autocad y un poco de Word entonces esta cosita yo lo mando a hacer para que ganar tiempo ¿no? entonces ¿no son menos la tramitación el tiempo de una declaratoria de fábrica en registros públicos? ajá un mes es suficiente ¿sí? sí un mes es suficiente ahora yo lo que normalmente hago cuando es declaratoria de fábrica este uno va a necesitar siempre el certificado de parámetros de cajón o sea ese documento no te lo vas a poder saltar entonces mientras ya haces contrato con la persona con tu cliente mientras él va a tramitar el certificado de parámetros y el certificado de parámetros tiene su propio trámite ¿no? que dura cinco días en teoría ¿no? uno ya puede hacer el levantamiento va a hacer las medidas o quien va o quien designas y te van haciendo los planos o sea mientras tú vas haciendo los planos se está tramitando el parámetro ¿no? más o menos eso debe ser una semana la gestión en sí desde el momento se presenta documento de los registros públicos debe dar poco tiempo ¿no? a ver cuando uno lo deja en registros públicos ellos te dicen que en siete días útiles sale pero no es así pues sale en 10 sale en 14 pero ya los siete días uno puede ir a reclamar agilizar el papelito y aprecia no se puede aplicar la licencia administrativa ¿a veces eso lo ponen que le he reído? claro bueno yo en realidad nunca lo he aplicado en registros públicos porque siempre he tenido suerte siempre me lo han dado así dentro del periodo ¿no? ya pero bueno buena pregunta buena pregunta la licencia administrativa la he aplicado en otros sitios en la municipalidad por ejemplo no sé si ustedes han sacado licencia en Chorrillos a Chorrillos no les recomiendo que salgan a Chorrillos porque se demoran una eternidad la última vez que hice algo en Chorrillos era una regularización era una declaración para luego sacar una licencia en la zona de Matelini y pedimos certificar parámetros bueno que es caro nos hacen firmar una declaración jurada diciendo de que estamos fe de que la construcción ha sido antes del 99 o sea nosotros damos fe de que la construcción ha sido antes del 99 luego ellos van y verifican si tienes alguna multa si tienes alguna cosa si tienes algo te ponen la multa se toque inmediatamente y para que y para que me den el certificado de matemática en esa oportunidad se demoraron como un año un año y eso me apagó pasó dos veces con dos clientes en Chorrillos vos sois en Chorrillos no yo me respetaba todo sin licencia porque si me voy a cumplir la norma en Chorrillos obligan que sean informales claro obligan porque en Chorrillos me ha pasado eso para sacar parámetros me ha pasado eso dos veces después una vez hice con una abogada una prescripción adquisitiva de dominio de cinco lotes y nos demoramos como ocho meses en que me den en que me dicen en el plano ustedes saben que para las prescripciones de adquisitiva de dominio son planos visados con coordenadas UTM claro y eran lotes contiguas así uno al coste del otro se demoraron como ocho meses y eso que la abogada está ahí pendiente 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 entonces ¿crees que todo eso se han intestado ya en adquisitivas de licencia se había empezado? claro entonces Ancho Ríos no se les recomiendo ¿no? entonces normalmente el parámetro demora cinco días siete días ¿no? sí, pues demora siete días claro normalmente es así entre siete a diez días ¿no? no encima ellos tienen la base de hidratos ¿no? la obligación es siempre fina claro por ejemplo en la molina dura tres días entonces como les contaba esto de mi caso de Matelini no me daban el parámetro entonces al final tuve que presentar el expediente a registros públicos sin el parámetro y el registrador me dijo ¿dónde está el parámetro? y yo le respondí no me quieren dar el parámetro entonces me dijo pero demuéstreme que usted ha pagado por el parámetro y me pidió el original porque presenté ah presenté mi carta de licencia administrativa a la municipalidad y eso lo presenté a al registrador entonces mi registro dijo no pero falta su recibo de pago entonces también presenté mi recibo de pago y ya entonces vio porque no me quería dar el parámetro y ya con eso sí me inscribió la fábrica ¿y a cuántos días recorcieron los parámetros? claro pues no entonces inclusive nos dio la pudimos inscribir los dos pisos fueron dos pisos hicimos el anteproyecto hicimos el proyecto no nos daban la licencia al final la señora dijo no construyemos así pues construyó su tercer piso ya lo acabó en el proceso que estaba construyendo le llegué el certificado de parámetros pero ya había pasado un año ya había pasado un año ¿en algún municipio ocurre eso? ¿en ocurre eso? claro en Chorrión pasa bastante porque cuando íbamos por ejemplo a hablar ¿cómo estaba el documento? nos atendía un arquitecto o un ingeniero íbamos al mes y nos atendía otro arquitecto y ahora es un arquitecto y no, ya no está por eso que en Comercio siempre veo que piden apité y por favor claro pues se van se van rotando o sea van saliendo hay excesivas rotaciones personales sí parece que nadie quiere ser responsable de las cosas entonces está un tiempo y sale y viene otra y mientras se pone otra entonces así es como un un círculo vicioso un círculo vicioso entonces eso pasa bastante en Chorrión bueno y ya lo que estoy viendo pues ya hace unos buenos años hasta donde sí, 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 bolito sí, bolito ¿no? bueno ¿algo más sobre sobre el informe? ¿alguna duda? ¿está claro? ¿no? ¿está claro? ¿no? ¿hasta eso? no entonces este a ver vamos a ver les comenté sobre lo de la demolición ¿no? entonces la demolición ahí sí va como le digo repitiendo va la fecha de demolición el área que se ha demolido y el valor de la demolición ¿el cuadro? ¿sí va con el de costos unitarios ¿no? ¿el cuadro? normalmente no bueno yo normalmente no trabajo con el costo unitario porque ¿qué pasa? cuando uno va a poner el valor de la demolición esa cantidad también se suma al valor de la obra ¿no? entonces este y en función al valor de la obra se hace la liquidación en registros públicos que es el 3 por 1000 entonces si uno valora la demolición alta como debe ser ¿no? entonces el cliente va a tener que pagar más ¿no? entonces siempre uno cuidando la economía del cliente entonces tiene que ver la manera de bajar los costos ¿no? ahora uno también tiene que explicarle ¿no? porque por ejemplo en el for 1 que ya lo veremos en el siguiente momento este en el for en el for 1 uno pone el valor de la obra ¿no? entonces ahí se va a sumar el valor de las ampliaciones si es una edificación nueva si uno ha remodelado si uno ha demolido todo eso es un valor total ¿no? y sobre ese valor se paga el 3 por 1000 para la inscripción en los registros públicos entonces normalmente el propietario uno tiene que explicarle eso y el propietario va a decir no, pero yo quiero pagar poco pues ¿no? estoy con las justas ¿no? entonces más o menos le preguntan ¿y más o menos cuánto voy a pagar? entonces uno saca su cuenta puede ser a 500 soles más los gastos de la notaría las legalizaciones más las copias todo más nuestros honorarios entonces ya sale una cantidad ¿no? y si son varios hermanos tienen que realizar más firmas y si son casados más todavía separados ¿no? entonces uno ya más o menos va viendo entonces le va a decir mire yo voy a poner este valor para que usted pague en 1000 soles en registros públicos y ellos dicen no, pero bájalo porque se puede bajar uno puede jugar con esos valores ¿no? pero tiene su pro y contra porque uno baja el valor ¿ya? y él paga menos es cierto paga menos pero ¿qué pasa si él más adelante quiere vender ese precio? ¿lo dejó un cliente? tiene un valor bajo ¿cierto? entonces o quiere pagar un crédito o algo entonces ese precio tiene un valor bajo sí, pero ese valor se va a pagar a precio mercado claro pero siempre tenemos como referencia a lo que dice la criatura de fábrica ¿no? pasa que esos precios son básicamente para el pago de productos ¿no? claro, así es así es porque el precio de mercado determina es otro precio pero siempre toma como referencia inicialmente lo que dice la fábrica ¿no? entonces yo le digo a mis clientes piden yo puedo poner bajo pero luego puede pasar esto ¿no? entonces ya queda conciencia de ello ¿no? si le pones el verdadero valor o si lo puedes bajar ¿no? entonces porque si es una independización también el costo va a ser mayor la inscripción ¿no? son son poquitos poquitos que van al final van sumando ¿no? y siempre el el cliente el propietario siempre va a querer lo menos ¿no? o que uno baje sus honorarios también ¿no? y ahí no podemos chocar ¿no? como dicen no se puede chocar con chocanos ¿no? bueno entonces sobre este tema del informe técnico creo que está claro o alguna alguna pregunta había mencionado que ahí se pone el valor de la obra ¿no? en este caso en el informe si se pone el valor de la demolición solamente demolición ¿en el for va el valor total? en el for va el valor total ¿no? porque a ver no hay autocad pero vamos a hacer un intento entonces este es nuestro planito de ubicación acá está el de localización y acá está el de donde está propiamente el lote ¿no? acá hay un cuadro de áreas ¿no? y aquí está el cuadro comparativo lo que dice el reglamento nacional de edificaciones y lo que está en físico ¿no? entonces aquí en este cuadro de áreas está si es una obra nueva si es una ampliación si es una demolición si es una remodelación o sea cómo se interviene ¿no? cómo se interviene y esto va arrojado en un total que es al final un subtotal ¿no? subtotal por piso ¿no? por piso ¿no es cierto? que es al final el área total que va que se ha intervenido aquí en el cuadro en el plano de ubicación te voy a hacerle mención que cuando es obra nueva se está incrementando el área en función del terreno se está incrementando cuando es una ampliación existe algo y se está incrementando bueno acá se está creando aquí se crea acá se incrementa o sea es más y acá cuando es demolición disminuye ¿no es cierto? todo eso es con valores pero cuando se remodela ¿qué pasa? ahí no pasa nada es más menos o sea el pego se ha hecho algo ¿no? por ejemplo ¿cuál está deshapado con porcelan todo importado? ¿pero no se está medio de piso? entre otras cosas se convierte en otro ambiente así es ¿qué pasa? si yo tengo pues un baño un baño tiene porcelanato activo y el rumbado es igual pero con porcelanato y el rumbado claro también hay yo tengo una cocina sala comedor acá está el mi estacionamiento y acá que haya pues 60 metros cuadrados puedo decir no 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 entonces está así y no pues yo quiero remodelarlo hago esto y esto lo convivo es de un estudio esto sigue siendo mi sala comedor y como mi cocina es grande se convierte en un comedor de diario y sigue siendo mi 60 metros sigue siendo mi 60 metros pero ya he variado si le pongo un baño más todavía entonces esto tiene un valor claro no entonces en el plano de ubicación se pone remodelación digamos 10 metros remodelados ¿no? pero se pone una nota en la remodelación no se incrementa no se incrementa área techada área techada no porque muchas veces los registros dicen ah remuelo ¿y dónde está el área que es remuelo? te lo comiste entonces hay que explicar no eso ha cambiado nada más está ahí la misma área cambió entonces esa nota se pone siempre en el plano de ubicación abajito abajito una nota nada más lastimosamente no se ve el autocar sino la mostraría pero vamos a preparar nuevamente para la coseranés entonces se pone una notita no se incrementa el área pero normalmente en el plano de ubicación este algo que también sucede y que es una carga y es la carga más pesada es la de los benditos aleros ¿saben qué es un alero? ah sí ¿qué es alero? un alero un voladizo que dicen otros entonces estamos en la casa nuestro primer piso con su ventanita esta es la vereda vereda, pista esa es la propiedad entonces normalmente uno dice no voy a sacar mi alerito el primer piso me pongo a mirar ese es el alero ¿no es cierto? entonces el alero que está invadiendo a la vereda porque estamos a filo de vereda porque una cosa es que estemos acá dentro del retiro esta es nuestra casa está acá nuestro carro pero en este caso cuando estamos a borde de vereda ¿eso no se puede levantar? esta no se puede levantar ¿qué se hace? ah, rezar está según leer el reglamento este alerito debe ser 50 centímetros nada más solo 50 pero la gente se pasa hasta un metro claro, se pasa un metro sobrado esta carga no se puede levantar la única forma la única manera que lo levantes es que saques licencia para demoler eso o lo cortes si es 80 por 30 centímetros que el muro hay 15 no, eso no se puede levantar ahora muchas veces que yo hago son 80 son 60 le pongo 50 pero le advierto a la propietaria que su terreno su departamento va a ser más chiquito porque todos quieren que su departamento sea grande entonces le decimos hacemos esto pero va a tener menos área ponemos su baldero normal pero va a salir con carga ¿no? entonces esto le dice a mi pueblo hace años a un señor ya mayor en Jesús María él había construido bueno ya como siempre con los con los ahorros de su vida ¿no? había construido su edificio de 5 pisos en Jesús María fíjese médico era soltero ya mayor ya entonces cuando ahorró de su vida había construido su edificio entonces me llama para regularizarlo ¿no? porque no había sacó licencia y tenía el alero un metro de alero tenía y él estaba en esquina todavía estaba en esquina y se lo había hecho como siempre un maestro de obra entonces más o menos él estaba así en esquina ¿no? acá sí había hecho su retiro acá habían los autos por acá se ingresaba y acá tenía su alero todo lo largo todo lo largo 20 metros lineales la 20 metros tenía acá 20 metros cuadrados ¿no? y le digo pero ahora si lo declaro no lo va a poder vender o a lo mejor viene alguien con su crédito mi vivienda su crédito es politicario y va a ver que está con carga y no le van a dar el crédito o sea no va a tener los clientes hasta que se encuentre con plata de solución declarar solamente 50 nada más en varios pisos son 5 pisos estamos hablando de cuánto 4 pisos volando 80 metros ¿no? ¿qué haces el don Julio? declaro como está o lo corto y va a perder y eso usted le explica a sus a sus clientes corta me dijo entonces cortamos entonces todos los que iban a comprar ya sabían que tenía pero había una parte no había declarado algunos aceptábamos otros no aceptábamos pero por lo menos el señor ya sabía lo que iba a pasar lo que le iba a pasar ¿no? entonces parte de nuestro trabajo es decirles va a pasar esto va a pasar lo otro ¿no? porque si no al final se acuerdan de nosotros entonces es preferible que las cosas sean claras yo por lo menos trato siempre eso si hacemos esto va a pasar esto si hacemos lo otro va a pasar lo otro usted decida piénselo y lo hacemos ¿no? porque no puede ganar un cliente que va a decir ah sí 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 a todo sí a todo que ya luego lo voy a explicar en el tema de las licencias ¿no? no sé eso y al final ese cliente te va a recomendar a otro o a otro si llega la cadena ¿no? entonces eso es todo por ahora ¿alguna pregunta? aparte del frío ¿no? sí eso es la especificación ¿está en la última o no? en la tercera claro la última donde va el sello el sello del responsable y las y los sellos de los pagos ¿acá está en la tercera del provincial ¿verdad? claro en esta hoja solamente en el informe técnico solamente firma el verificador nada más los demás documentos sí los va a firmar el propietario o los propietarios así que les invito a saler ¿no? bien ¿usted no va a dictar todo el... tengo entendido que sí ¿sí? muy gracias mañana sí vamos a ver mañana lo que es el for como se viene el for y les voy a explicar lo de ahora que se ha podido el plano para que lo vean con más detalle ¿no? porque